Y bien, como le comentaba, familiares de empleados de la delegación de Guanajuato, de la Secretaría de Desarrollo Social, amigos y colaboradores cercanos del grupo de Gerardo Zavala Procel, excandidato a la alcaldía del PRI, hoy delegado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, resultaron beneficiados con apoyos del programa Opciones Productivas, mientras Claudia Brígida Navarrete Aldaco estuvo al frente de la dependencia. Esta representación en Guanajuato, que resultó bastante caótica, incluso sobre los procesos electorales mismos, no le fue muy bien a Claudia Navarrete, porque finalmente todo esto se expuso a la opinión pública. Y en esta ocasión sale, aparentemente con un acuerdo, pero sale con estas condiciones, sale con estos antecedentes. Para platicar a fondo sobre este descubrimiento y esta documentación y esta investigación, está con nosotros Edith Domínguez en la vía telefónica. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Edith, pues platícanos. Llegaron a tus manos estos documentos de la Secretaría de Desarrollo Social, en la que resulta que varios allegados a Gerardo Zavala, a Claudia Navarrete, y pues en realidad cercanos a la Confederación Nacional Campesina, vamos, concretamente de Irapuato, pues resultan beneficiados con estos programas sociales que se supone son para personas de escasos recursos, se supone que tienen reglamentos internos para su aplicación, pues aquí se aplicaron prácticamente por la libre y hacia los cercanos, hacia los que han servido de alguna manera como parte de la estructura del PRIismo en Irapuato, ¿no, Edith? Así es, Javier. Una de las reglas de operación, como tú lo comentas, es que esto debe de ser para personas de escasos recursos, en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y rezago imaginación. Esa es una de las principales reglas de operación que tiene este programa de distribución de la delegación de CEDESOL. Sin embargo, desde el 2014, de acuerdo a los documentos que nos hacen llegar y que se produjeron corroborando con varios trabajadores de CEDESOL y varios privistas de estos apoyos que tuvieron y que, de hecho, el día de hoy, de estos 15 beneficiarios, uno que fue Raúl Saavedra, él, ustedes recordarán, o la gente de Irapuato, que son muy identificados, este grupo de estos beneficiarios, son muy identificados con la gente, o el grupo de Gerardo Zavala, Proceda, o la delegación de Banobras, y también con Claudia Navarrete Aldaco. Este, Saavedra estuvo, de hecho, fue en la posición número 9 como candidato a región en la campaña pasada de Gerardo Zavala, donde salió perder durante el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez. Inclusive, el día de hoy, él me niega que él no recibió el apoyo. Sin embargo, confirma que sí lo recibió su esposa en las tierras, en la Loma de los Conejos, donde él tiene que... Ahí no es donde salió el proyecto de opciones productivas. Esta, usted, si bien haya visto la nota, son alrededor de 10 personas en las que se vieron beneficiadas, entre ellos esta persona, sin embargo, pues hoy lo confirma de estos otros apoyos que recibieron. Nada más está este, la mayoría de las personas cercanas que estuvieron recibiendo estos apoyos, pues realmente es gente muy, muy cercana, tanto al grupo de Navarrete y Zavala, al igual que el senador Gerardo Sánchez García. Para comentarles, una de las beneficiadas es Marta Galván Arroyo. Ella es esposa de Arturo Contreras Hernández, él es dirigente ya de hace varios años de la Confederación Nacional de Campesina, la CNC local, y aquí en Irapuato, recibió un apoyo de 120 mil pesos. Sin embargo, aquí está un poco más grave en este tema, porque una de... la hija de Marta Arroyo y Arturo Contreras, que trabajaba en la delegación de CEDESOL cuando se vio beneficiada. Además, están violando otra regla de operación, ella es Cristina Contreras Galván, es hija de líder de la CNC y su esposa, que también se vieron beneficiados. Correcto. Y bueno, y digo, al final de cuentas son documentos, vamos, yo creo que ahí está la información completa en la página de Zona Franca. Hay documentos enteros que precisamente son... Para explicarle a la auditoría, ¿qué son estas cartas que están membretadas, están expuestas en la nota de Zona Franca, donde precisamente se mencionan los nombres de los beneficiarios? Estas son las autorizaciones de los proyectos. Ok. Está por medio de estos oficios que salen de la delegación de la CEDESOL en Guanajuato, es donde les dicen que ya están aprobadas sus apoyos productivos. Entre ellos está el de Marta... Perdón. Marta Galván Arroyo. Marta Galván Arroyo. Y también encontramos un segundo apoyo para el... Permítame. ¿De líder local? Sí, para... Bueno, lo que pasa es que la mayoría de estas personas, por lo menos de estos nombres que hasta ahorita han salido, solamente de este proyecto de acciones productivas, son muy cercanas. Para que me entiendan un poquito, Juan Vázquez Gutiérrez, tanto su hermano Alberto Vázquez Gutiérrez y Graciela Vázquez Gutiérrez, ellos tres trabajaron o colaboraron en la campaña pasada con Gerardo Zavala, los dos hombres, tanto Alberto como Juan, estuvieron como promotores del voto, y al igual que Graciela, y ellos también se vieron beneficiados de un apoyo de 60 mil pesos cada uno. Y no termina ahí, también la PRIista María Eugenia Rojas González, que ella es hija del líder municipal de la CNS, Rojas Navarro, una persona conocida o muy conocida en el municipio de Irapuato, le otorgan otro, a poco por 90 mil pesos para la comunidad de Laguna Larga, pero además de ser beneficiada ella, pues también benefician a su cuñado con otro apoyo para esta familia. Pues así es como se están violando, se violaron las reglas, se violaron las reglas de operación de la... Pero solamente este programa de opciones exclusivas, porque se habla de que podrían haber más en tantos otros proyectos. Pues ustedes recordarán que en la campaña pasada, inclusive el ahora alcalde, Ricardo Cinturcio, que también tenemos una entrevista sobre este hecho, él recordaba al día de hoy sobre estos apoyos discrecionales, notas discrecionales que estuvieron saliendo en la campaña por parte de CDS, solo apoyando con el asunto del barrido manual en diferentes sectores. Entonces ustedes recordarán que en San Franca tuvimos un video donde estaban entregando el dinero y que de hecho nos corrieron ahí de las instalaciones. Correcto. Ok, Edith, pues bueno, ahora resulta que todos los periodistas están por debajo de la línea de bienestar, que es la reglamentación con la que tratan de clasificar los estratos de pobreza que detecta CDSOL, y esta es una línea reglamentaria, tienen que estar por debajo de la línea de bienestar, pues resulta que todos estos, coincidentemente colaboradores de Gerardo Sánchez García, de Claudia Navarrete, de Gerardo Sábala Procel, pues están por debajo de la línea de bienestar. De hecho, no sé si ya nuestros compañeros ya tengan el video que les acabo de enviar, que es la entrevista que tengo con Raúl Rangel, que él dice que no recibe ningún apoyo, pero si lo recibe su esposa y que no es por ningún favor o por ser conocido de Navarrete y Sábala Procel. ¿Lo escuchamos si gustas? Sí, claro que sí. Sí, vamos a escucharlo. A todas las personas que quieran o puedan acercarse a alguna asociación o a alguna otra, a los líderes, a las gentes que pueden tener algún acceso con gente que haga proyectos para que sean beneficiadas, ya que eso es para gente que cumple con las reglas de operación, no nada más para las personas que sean de escasos recursos, sino para la gente que cumpla con las reglas de operación, podrán ser beneficiadas. ¿Como toda esa lista de los priistas que se saca? Yo desconozco cuáles priistas y desconozco cuál lista será. ¿Usted es priista? Yo soy priista. ¿Estuvo trabajando en la campaña con Gerardo Zavala? Prácticamente fui candidato a regidor. ¿Y en esa candidatura no cree que entonces se vio beneficiada al estar Claudia Navarrete? ¿Esto es de grupo de Claudia Navarrete o no es de grupo de Claudia Navarrete? No, yo no tengo yo, definitivamente no tengo grupo, no tengo grupo. Bueno, no tiene grupo. Ya lo escuchamos, Edith. Bueno, él se asume finalmente como un beneficiario, como un candidato a ser beneficiado por estos programas. Es su justificación. Así es, él dice que realmente él sí está en condiciones de pobreza, inclusive hace un llamado para que, porque él cree, él considera que necesitan más apoyo, el recibo pro campo, quizá por las 4.5 hectáreas que tiene, que no han llegado, y que él considera que necesita más apoyo para poder salir, porque dice que sí está en condiciones de pobreza. Ok, ahora bien, también tenemos ya la reacción que enviaste de Ricardo Ortiz sobre este mismo tema. Así es, lo escuchamos donde él dice que aunque ya dejó las campañas pasadas y que inclusive hizo las denuncias públicas, ustedes lo recordarán cuando estuvieron utilizando el programa, o se denunció que se estaba utilizando el programa de barrido manual para beneficiar al candidato a revolucionario institucional, pues, escuchemos al alcalde. Vamos a escucharlo, ¿tenemos ya? Listo. Al respecto, no tengo información. Pero no sé si leí hoy en la nota de Zona Franca, debe de haber una investigación al interior de la delegación para evitar que se den esos apoyos, o disfrazados de apoyos para la próxima campaña. Mira, lo único que yo puedo, que me consta, es que evidentemente durante la campaña política, y igual eso, bueno, nosotros lo denunciamos públicamente, ¿no? Hubo intervención de la Secretaría de Desarrollo Social en las campañas, con los programas de empleo temporal, etc., ¿no? El barrido manual y esas cosas. Más allá de eso, pues, quedó en la campaña. Yo ya no tengo conocimiento. ¿Pero debe de haber una investigación ahora, señor, de esto para evitar estos futuros apoyos? Debería de no darse este tipo de apoyos durante las campañas políticas, porque evidentemente que se interpreta y se entiende como una intervención, digamos, en la cuestión política. Yo espero que en estas próximas campañas no se vaya a dar este tipo de situación, que fue evidente, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo, eso fue evidente. Pero yo lo de la campaña lo dejé atrás, ya más adelante no tengo conocimiento. Pero si, como dicen, el que nada debe, pues nada teme, ¿no? Yo creo que debería de ser permanente la investigación de los recursos públicos. Eso no le veo mayor problema. Bueno, ahí están las palabras de Ricardo Ortiz, que dice, bueno, pues hay un antecedente de utilización de programas durante una campaña. Bueno, esto evidentemente no fue durante una campaña, pero sí se hizo de manera irregular, o por lo menos no se ha explicado. Este... Dime. Y también tenemos a Karen Guerra, ya secretaria, no tenemos en video, pero sí comentaste que en la entrevista que nos otorga Karen Guerra, ella es secretaria general del PRI en Irapuato, donde dice que todos los periodistas están llamados al ejercicio transparente y la rendición de cuentas, sin embargo, pues parece ser que esto se lo pasaron por el arco del triunfo. Porque, pues, de acuerdo a los hechos que nosotros, y ahora que confirma Raúl, que sí se vio beneficiado, pues ella dice que no serán comparsas y que se investigue y que se detenga que, si hay algunas anomalías que se den cuenta y lo que se llegue a sustentar, pues que se sancione y que se tenga que sancionar. Correcto. Y digo, yo creo que también es una papa caliente para la oficina central de la Cedesol, porque de allá enviaron, de allá enviaron precisamente gente para prácticamente exentar a Claudia de cualquier irregularidad. Se había hablado mucho de que el motivo de su salida o el motivo de la solicitud de su renuncia tenía que ver con que habían hecho una auditoría y habían encontrado irregularidades. Dejan que esta versión crezca prácticamente durante un mes, dos meses, durante este limbo en el que se encontraba la delegación y luego nos dan una rueda de prensa en la que nos dicen no hay nada que buscarle. Tuvo una excelente gestión Claudia Navarrete y ya está entregando su renuncia. Pues bueno, no es tan excelente y sí requiere de auditorías y también de revisarse qué fue lo que ocurrió durante su gestión, ¿no? Así es, ahí están los documentos, ahí están las versiones ahora confirmadas ya con Raúl Rangel pues para que realmente la investigación que lleve a cabo o que llevó a cabo la gente de CEDES para que realmente investiguen bien por esos apoyos. Digo, igual que el ser priista no tiene que estigmatizarte para que no te puedan dar algún apoyo, pero es muy relevante. Ustedes pueden ver las fotos en la página de CEDES. que es gente muy identificada, cercana, estuvieron en la campaña, no nada más en esta, en pasadas, es gente muy cercana, identificada al grupo de Gerardo Zavala. Correcto. Pues Edith, gracias por tu reporte, gracias por esta investigación. Hay que darle seguimiento, vamos a ver, yo creo que va a ser más difícil encontrar a Claudia Navarrete, pero imprescindible buscarla y que explique cuál fue la naturaleza de estos apoyos, ¿no? Así es esto, pues el micrófono y la grabadora porque están abiertos aquí para cualquier cosa. De hecho, el día de hoy nos comentaban que estaba en el Comité Municipal del PRI, sin embargo, cuando nosotros acudimos pues ya no la encontramos en ese lugar y solamente encontramos a Rangel y es quien nos da la entrevista el día de hoy. Correcto. También estaremos buscando a Javier Aguirre Bisuet, delegado de la Secretaría de Gobernación, que evidentemente también tendrá mucho que decir. Y el propio delegado, el otro delegado, a ver qué es lo que... El nuevo delegado, exactamente. Sí, Adriana Hernández Alejandri, que ya tiene prácticamente una semana en el encargo. Pues muchas gracias, Edith. Vamos a seguir con este tema durante esta semana. Así es, y en otro tema en el municipio y la foto, nada más comentarles rápidamente que Asturo Velázquez Bravo el día de hoy entregaron varios uniformes a los soldados, personal administrativo, que esto no se hacía desde hace muchísimo... Dice que desde que tienen uso de razón dieron más de 1.500 uniformes y en la entrevista o la breve entrevista que nos da Velázquez Bravo es sobre el asunto de seguridad. dice que es grave los ataques que han sido a los mandos, a los elementos de seguridad pública. Se recordará a las dos personas que fallecen en León, el elemento atacado en el municipio de Salamanca que se encuentra grave, el comandante atacado en el municipio de Valle de Santiago y otros datos que han sido en otros meses pasados en Cielac y en otros municipios. Dice que es grave este asunto, que son señales graves, aunque no quiso ahondar mucho en el tema porque dijo que realmente ellos solamente están colaborando en seguridad con el Estado y que se tendría que ser el Estado quien fije una posición al respecto, que solamente ellos se lo están ayudando en apoyo a la autoridad. Correcto. Más adelante vamos a tener el resumen de seguridad con Alejandro Sandoval. Vamos a hablar de este tema y ahí estaríamos escuchando también las palabras de Arturo Velázquez Bravo, comandante de la zona militar. Y nada más comentarte ya por último sobre el cuartel militar que se está ¿Cómo va? Sí, sí. Dice que va en un 10% de avance que ellos lo van a terminar solamente habrá una etapa que es la misma que se concluye en el mes de diciembre donde estarán llegando los 3200 elementos del ejército pero cuando lo cuestionaba sobre cómo se estará redistribuyendo estos elementos en todo el Estado dice que todavía no se han fijado esas bases que serían hasta que ya lleguen aquí y miren cómo estarían repartiendo los 3200 elementos en el Estado de Guanajuato, Javier. Correcto. Hay que seguir de cerca la instalación de la brigada militar porque sin duda es algo que tendrá que también impactar y de manera lo más rápida posible en esta escalada de violencia que vivimos en Guanajuato pues bueno por lo menos que sirva para contener este fenómeno que va en crecimiento. Así es pero que las autoridades tanto estatales como municipales pues tampoco nos vayan a dominar sus laureles porque si no pues va a ser lo mismo dejarle todo el trabajo a la autoridad federal o tratarle de dejarle todo el trabajo hablamos que hay un déficit en varios municipios de elementos del ejército en días pasados nos comentaba el alcalde que de los mil que necesitamos en Irapato tenemos solamente quinientos y pues las han estado dando incentivos ya les incrementaron el sueldo y demás sin embargo pues no ha tenido tanta captación de esos elementos que ya tengan los exámenes de control y confianza autorizados para que puedan ingresar y no nada más es en el municipio de Irapato sino hay otros municipios como Salamanca también Valle de Santiago que les hace falta más elementos de seguridad pública Hay un déficit general grave problema el que mencionas Edith pues lo estaremos observando muchas gracias por tu reporte De nada muy buenas tardes